La empresa Veolia respondió al llamado de la Alcaldía de Aguachica para realizar una jornada de limpieza en el Caño El Cristo. La acción se concentró en las laderas del Caño a la altura del barrio Potosí, una zona particularmente afectada por el vertido de residuos. La empresa de aseo Veolia, Seleccional Aguachica, siempre está prestada para acercarnos a estos puntos, en lo cual hacemos intervención, que es una brigada de limpieza. Sí, hacemos estos puntos con la intervención de nuestros colaboradores, suministramos las herramientas, también hacemos la dotación de las bolsas, que es por la cual reunimos todos estos residuos y es donde las sacamos. También prestamos el servicio que es de recolección, el servicio que es de transporte y disposición de estos residuos mismos. Igualmente, nosotros siempre estamos prestos para la comunidad, donde siempre nos soliciten estos servicios de apoyo para limpieza y la intervención de estos puntos. ¿Por qué? Porque es muy importante ir embelleciendo nuestras zonas, que son como por decir, de compactación, nuestras zonas verdes, que es donde más estamos viendo que la comunidad está afectando esta zona en la disposición de estos residuos. El equipo completo de Veolia se movilizó para participar en esta actividad ambiental. La iniciativa busca no solo recolectar inservibles, sino también concientizar sobre la importancia de mantener limpios los cuerpos de agua urbanos. Los invitamos y los exhortamos a que, por favor, sigan cuidando y manteniendo la huachica muy limpia, bonita, y disponiendo estos residuos donde se deben ser dispuestos. Acuerda de nuestras casas y normalmente sobre la quinta contamos con contenedores que en cualquier momento podemos disponerla allá y no hacer uso de este parque Potosí, que se ha convertido como una influencia de un punto donde viene la comunidad y efectúa arrojando estos residuos. Esta colaboración entre el sector público y privado representa un esfuerzo para mejorar las condiciones ambientales de Aguachica. La limpieza de Caño del Cristo es crucial para la salud pública y la preservación del ecosistema local. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.